Señor no me corrijas en tu cualidad, en tu furor no me castigues, ten mi piedad Señor, que estoy sin fuerzas. Hermanos, hoy más que nunca tenemos que defender la vida, porque es lo más preciado que nos ha dado el Altísimo, y tenemos que luchar contra aquellos que se oponen a sus designios. He recordado algo que el pastor siempre repita, los milagros no siempre se dan de la forma que uno nos pide, a veces el Señor se manifiesta de una manera diferente a la que uno lo espera. ¿Cómo se puede atrever nuestra mente a vislumbrar los designios del Altísimo, cuando Dios lo único que quiere es que lo sintamos? Estás tomando anticoagulante, ¿sabe lo que es eso? ¿Usted sabe por qué estoy aquí? Estás aquí porque hicimos un trato. ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te pasa si no te das cuenta que me ves a sus pies o toda la rabia de esa maldita? Sáname, que mis huesos están desmoronados. Desmoronada mi alma, vuélvete Señor, sálvame por tu amor, porque en la muerte de mi sepultura, ¿cómo te puedo alabar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!